Pero nuestro estanque de icticultura se había transformado en la fontana de Trevi para los pibes. Nunca salieron a trabajar sin antes ponerse de espaldas al estanque. Agarraban los rosarios con una mano y con la otra tiraban monedas para volver. En ese momento no tenía tiempo de detenerme en pareceres. Las palabras, las imágenes, todo se me consumía y no quedaba resto que salvar. Entonces no me detenía, pero se nos hizo costumbre. Esos pibes saludando a las peces y a la Virgen fueron el punto quieto de nuestro vértigo. Ellos, los que siempre iban a morir. Lo hacían con gravedad, serios, aunque estuvieran deserebrados de Paco y aunque vinieran de una gira de tres días sin dormir. Se concentraban, las caritas desquiciadas se componían, los músculos desencajados armonizaban. El deseo de seguir viviendo y la creencia de que ese pedazo de cemento pintado de Madonna podía ayudarnos era lo único capaz de reunir el amasijo de nervios, emociones y pensamientos sueltos que era la vida de los pibes. Vistos de a uno, fuera de la masa de morochitos que fabrican los medios, eran todos hermosos en su furia, como Aquiles, cuando en la muerte de su amigo ya no resiste y se entrega la ira, cede al destino. Ah, la furia chorra de los pibes chorros. Cleo estaba acostumbrada, es una de ellos. Lejos de conmoverse, los puteó. Pero escúchenme, pelotudos, ¿nos quieren cagar matando todas las carpas a monedazos? ¿No se les ocurre nada mejor que hacer con las monedas? Se les ocurrió ir al parque japonés a comprar bolsitas de comida. Causaron alarma en la comunidad nipona, que levantaba la vista de los cuenquitos de té, largaban los palitos y se ponían los zapatos cada vez que aparecía en su parque la banda de adolescentes flacos con zapatillas y armas que les quedaban grandes. Pensarían niños de Mishima vestidos con ropas de sus padres. Elena Klein apareció de golpe. El torito había ido a laburar. Cuando liberan zonas, tenían que ir todos, el taquero en persona tomaba lista. Y todos iban, sin dejar nunca de pasar antes por el estanque para tirarles comida de espalda a las carpas y a pedirle de frente a la Virgen que los cuide, que no sean ellos los que pierdan esa noche. Porque alguno iba a perder. La cara tiene que justificar sus honorarios fijos. Del botín, los pibes se quedaban con el 30%. Y corrían con los gastos funerarios. Acá tengo los mejores tés de todos los países y teteras chinas. Me hice coleccionista. Mi hijita no entiende que no puede jugar con ellas. No entiende que me sostengo en esos pequeños placeres egoístas. A ella la sostienen su furia y su alegría. Es una mujer con confianza, esta venita. La alegría y la confianza se las debe a su otra madre, a la loca de Cleopatra, que sigue hablando con la Virgen, ahora por las playas de Kibbekei. Elena, la pelirroja, apareció de la mano del torito después de una de esas noches. El torito había querido asaltarla y no pudo. Ella se enamoró a primera vista y le dijo, ¿qué haces, pelotudo? Él le explicó y le afanaron juntos unas joyas a la madre. Y la señora de Alvear sospechó un poco cuando le vio los alos de la abuela, la mujer del comisario, en la catedral un domingo. Y el comisario le vio la mirada y le dijo que los había comprado en la calle Libertad. Vio que hermosos. Y la señora de Alvear, que sí, que son lindos, y son míos además. Allanaron el boliche de unos bolivianos joyeros. El comisario tomó un ascenso. La señora recuperó sus alos y los bolivianos volvieron a Bolivia. Elena apareció entonces y nos dijo que ella sabía de peces. Que su padre le había construido un acuario cuando ella tenía cinco años y que poquito después el padre se suicidó. Elena está convencida que fue culpa de su madre y su familia católica y se dedicó a sus peces hasta tener uno de los acuarios privados más espectaculares de Sudamérica. Es oceanógrafa. Hay muchas formas de tener un padre, dijo, y sin ninguna otra explicación se fue quedando. A su madre, la señora de Alvear, antes viuda de Klein, la tranquilizó un poco que la niña anduviera por la villa ayudando a los pobres al amparo de la Virgen. Si bien no ponía las distancias que corresponden con esa gente, seguramente una falta de discriminación propia del idealismo adolescente, pensó, era mejor que hiciera eso. En última instancia era calidad, lo que después de todo habían hecho de un modo u otro todas las mujeres de la familia, desde que los hombres se decidieron a servir para algo y alambraron y empezaron a juntar dinero. Buena falta les había hecho antes de que la familia se hiciera un apellido, antes de América. El Torito era medio inca, gruñido, lustroso, tenía un cuello potente de animal joven, por eso se daba un sobrenombre, Eusebio, pero que se llamaba el Torito. Y se hizo también costumbre, naturaleza de las cosas, era verlo a la pelirroja, Helena, montándolo en cualquier parte. Decide mi padre que Europa ha abandonado su tierra en la grupa de un toro, mi raptor, mi marido, mi compañero de cama. Entregad, por favor, este collar a mi madre. Resistaba cada vez que la veía trepada al Torito, ese inca pobre que devenía Zeus entre las piernas mágicas de su Helena. Trabaja acá nomás, Helena. Estudio el lenguaje de los delfines. Lenguaje, lenguaje, no es, chistes no hacen, aclara, en el acuario universitario, más grande que el de su infancia. Al Torito lo pudo rescatar después del desastre. Solo tuvo que amenazar a su familia y colmar a un juez para traerlo a Miami, pero ya estaba hecho mierda al Torito. Con tanto amigo muerto, la vida me hace daño, dijo un domingo. Y el miércoles lo encontramos desteñido y opaco con una sevillana clavada en la garganta. Helena se casó con un biólogo brillante, también apellidado Clay, para ser Clay Clay, dijo, en el nombre del padre, y se fue a pasar de la luna de miel Israel. Estaba acostumbrada a andar cogiendo entre milicos y contra una muralla, dijo también. Acá en Fort Lauderdale, donde le compusimos estos versos al Torito. Podemos incluirlos en el libro porque no son parte de la ópera cumbia. Cleopatra lo recitó en su velorio, más triste que un viernes santo. Dale la mano al fatigado ingenio amor y al frágil y cansado estilo, para cantar a aquella que se ha vuelto inmortal ciudadana de los cielos. ¿Inmortal y ciudadana? ¿Era herita la finada? ¿La poesía es de Perón? ¿Of the first trabajador? No, de Petrarca. Y era al Aura, al Laurel, a su Laurin de Berger le cantaba, a su Lunala, al Noviú y a Jerejé, al compás de una viguela, ahí se ponía a remembrear. Ella era onda la Yoconda, y ella fue, ella re fue, y no solo como Troya. Vengo a cantarle a Magoya qué pasó con el Torito. Lo encontramos de chiquito en el medio de la villa y fue forever and ever que se quedó en la familia. De gaucho, guacho, rellena, está la pampa asesina. No body que los proteja y without dog que los ladre. Andan las guaguas sin padre, como no hubieron before los babies de Agamenón. ¿Cómo podría dirigir las plegarias to my father? ¿Diré que vengo acaso a ofrecerlas al esposo en el nombre de la Virgen, lo que es decir de mi madre? Eran otras orfandades, las de los crazy satridas. Para el Torito la vida, from beginning to the end, fue siempre una res jodida y lo hicieron fenecer en un callo de Florida. El puto American Dream fue la muerte para él. Le cortaron la garganta a Refalosa y Tintín. El forense de latinos de la Miami Police pensó en un saico argentino. Diz que le oyeron decir que es costumbre nacional esa forma de matar y que tenemos un baile que danzan hasta los frailes de Dance of la Refalosa y la cantamos así. Abajito de la oreja, con un puñal bien templado que se llama el quitapenas, le atravesamos las venas del pescuezo. ¿Y qué se le hace con eso? La agra sangre que es un gusto y del susto entra a revolver los ojos. Ese fucking policía no sabe romancería. Si él supiera, él pensaría que el killer era español o judío sefaradí, un chileno o un mexicano. Ellos cantaban así. Por regalo de mi vuelta te he de dar rico vestir, vestido de fina grana, forrado de carmesí y gargantilla encarnada como andamas nunca vi, gargantilla de mi espada que tu cuello va a ceñir. ¿Y el tonito se fue al cielo con la laura de Petralca? Se fue, seguro que sí. Pero el check-in fue un desastre porque alguien lo degolló para verlo refalar en la sangre hasta que le dio un calambre y se cayó a patalear. Después fue fiambre. ¡Oh, limitada jornada! ¡Oh, frágil naturaleza! Hoy is born a tierna flor y hoy mismo Herway termina. Todo a la muerte se enfila, va a parar al asador cada bicho que camina. Acá llanto el matador, acá está el amigo muerto, acá el cuerpo celiciento como restos de un almuerzo. Nos venía a visitar con latitas de caviar que afanaban recoleta todo el día con champán pagado por reyes bichetas que colgaban con pasión de su hot deck de animal que ahora ya se fileteado en la morgue judicial. La muerte siempre temprana y no perdona a ninguno. Dice Cleopatra que dice la que aplastó a Satanás que igual se murió el bautista y toda una larga lista de isque elegidos del Lord y creemos que al Señor le da por sacar de villas a los que quiere llevar a gozar sus maravillas. Suelen decir nuestros niños desde la más tierna edad Without our young shall never see so much nor live so long. Aunque atemos a la suerte no nos habla no nos habla ni el destierro. Es super fast nuestra muerte. Nadie llega a los 50 siempre hay bala o puñalada transformándonos en tierra, humo, polvo, sombra, nada. Muchas gracias. Y gracias. Aplausos. 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 Gracias.